En realidad, este es un anuncio para los niños, porque a nosotros nos toca vivir en el futuro y queremos seguir disfrutando de la energía eléctrica. Pero este es un anuncio también para adultos, porque a todos nos toca seguir ahorrando la electricidad hoy, para que mañana sigamos teniéndola. Claro, porque cada foco que apaguemos hoy, es un foco que podemos encender mañana. Claro. Secretaría de Energía Secretaría de Energía